El próximo 30 de abril, el alcalde de Cotobrús, Steven Barrantes, culminará su paso por esa municipalidad. El jerarca conversó con TV Sur Pérez Celedón sobre varios temas, entre ellos la actualidad de esa municipalidad, el deseo incompleto de continuar, quedar fuera de las elecciones de febrero y la posibilidad de un regreso. ¿Cómo vive el cierre de la gestión al frente de la municipalidad de Cotobrús? Hasta el último momento no hemos parado de trabajar, hoy nosotros estamos ejecutando proyectos todos los días, tenemos para inaugurar la primera biblioteca del cantón de Cotobrús, estamos con 12 proyectos de asfaltado en ejecución en este momento, estamos con la construcción del bulevar en San Vito, la primera vez que se va a hacer un bulevar, acabamos de terminar la oficina de turismo, estamos construyendo tres paraderos fotográficos más para el resto de los distritos que no tenían, estamos con muchísima, muchísima, muchísima obra, puentes, alcantarillas de cuadro que estamos terminando y esperamos poder dejar listo, teníamos una cartera para ejecutar en este primer semestre de más de 73 proyectos. ¿Existe algún resentimiento con el Partido Liberación Nacional tras no ser el candidato en las pasadas elecciones? Fue una situación un poco complicada, creo que el partido perdió, tuvimos una oportunidad de haber llegado en las elecciones, pues al final dieron un resultado adverso para el partido, creo que tal vez algunas decisiones son complicadas, en algunos momentos hay que tener una visión hacia ganar y teníamos la posibilidad de haber ganado dando un poco de continuidad. Los procesos de continuidad siempre van a ayudar, hay que recordar que siempre hay un aprendizaje, un proceso de desgaste al inicio, hoy ya teníamos una buena coordinación, una buena articulación tanto con el equipo de trabajo municipal como con la comunidad. No resentimiento, yo creo que tal vez es una enseñanza lo que nos deja el día de hoy, a mí me enseñó bastante, porque fue un golpe bastante fuerte no poder participar aun cuando ya teníamos todo para poder hacerlo, yo estaba como subsecretario general del partido también, entonces creo que eso, yo renuncié a la subsecretaría y creo que fue una situación un poquito compleja, sin embargo ya con un poco más de madurez, con un poco más de calma vemos la situación y sabemos que por algo tenían que pasar las cosas, creo que me voy muy contento con el trabajo que hemos podido hacer y muy contento y muy agradecido con la comunidad porque me ha apoyado en todo, la verdad que no puedo decir que he tenido grandes complicaciones, han entendido la necesidad y la urgencia de hacer algunos proyectos, aun cuando han sido difíciles, proyectos que hemos tenido que desgastarnos mucho, la comunidad los ha entendido y los ha acogido, entonces yo creo que las puertas quedan abiertas para que sigan trabajando, dejamos cosas empezadas que si se les da una continuidad podrían ser muy beneficiosas para el cantón de Cotobrus. Steven tomó la estafeta del mando en Cotobrus de Rafael Navarro y ahora se lo regresa para 2024-2028. Rafa tiene una experiencia ya, él conoce la municipalidad, ha estado aquí casi 14 años, estuvo en la municipalidad de Cotobrus y eso es importante porque creo que va a tener menos problemas en la curva de aprendizaje, sin embargo la municipalidad ha cambiado bastante desde aquel momento hasta el día de hoy, en toda la implicación de las nuevas leyes que se han venido moviendo, pero creo que él tiene una ventaja, es que también la gente dentro de la municipalidad lo conoce bastante bien y eso podría ayudarle en ese proceso de incorporación nuevamente a la municipalidad. ¿Buscaría regresar en algún momento a la silla de la alcaldía en ese cantón? Mira, la política es una cuestión incierta, uno nunca sabe qué puede suceder, siempre me quedan esas ganas de poder participar en la política, la política es una cuestión que me gusta, me apasiona, pero me gusta más el tema del trabajo, o sea de poder ayudar, de poder ejecutar obras, eso es lo que más me gusta. Es muy temprano para saber qué va a pasar de aquí al 2028, pero vamos a dejar las puertas abiertas a la espera de ver qué podría suceder. De parte mía, pues aquí ya termino un ciclo en los próximos dos meses y me incorporaré a laborar y a continuar con las funciones mías. Steven Barrantes estuvo al mando de la municipalidad de Cotobrus entre 2020 y 2024.